Música Hola chicos acá la imagen de como será el Goku Super Saiyajin Dios Por mi parte quedé decepcionado porque pensé que sería algo más grosso porque lo veo y pienso es un Goku Kaioken pero capaz haría otra transformación porque lo veo raro que nos muestren así de simple algo tan importante pero en fin díganme en los comentarios que piensan del Super Saiyajin Dios